Mara Ceballos, vete por completo a En Contacto y Ecovisa Las candidatas a Miss Ecuador 2022 brindaron una pasarela con diseños de Salvatore Laureano La hipocresía de Reinaldo Vásquez y Calentitos sobre el caso de la bomba Y en lo curioso Florinda Mesa, Doña Florinda, te mandaría a Shakira por copiarle los pasos al chavo Si quieres saber un poco más, quédate en este video ¡Empecemos! Y lo más nuevo del circo que todos conocen como En Contacto Mara Ceballos oficialmente los beta, los bloquea hasta de Instagram No lo sabía, no lo sabía Y es que como podemos ver aquí, algunos tweets de ella Que está cansada de ese circo de polémica, de ese show barato Que es En Contacto Pues no solamente se dedican a eso, sino que se les olvida quienes son o fueron sus amigos Cuando de General Rating se trata ¿Será que esta vez es verdad? O luego, como muchos otros, cuando les toca o cuando les conviene ¿Volverán a ser amigos? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche No lo sabemos, pero déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios ¿Y a quién apoya? ¿A Mara Ceballos o al equipo de En Contacto? Las candidatas a Miss Ecuador dieron una pasarela a la ciudad de Machala Al igual que en la ciudad de Guayaquil Con diseños del diseñador internacional Salvatore Laureano Las candidatas a Miss Ecuador 2022 lucieron la nueva colección del diseñador internacional Salvatore Laureano Entre grandes invitados como la Miss Ecuador Susy Sakoto Todas las candidatas a Miss Ecuador 2022 lucieron los diseños de Salvatore Laureano Juntos podremos ver más de ellas en el certamen oficial que se llevará a cabo en la ciudad de Quevedo Agradecemos la invitación a la Cámara de Turismo de El Oro Y nos veremos próximamente en Miss Ecuador 2022 Saludos a Francisco González TV Que mucho me ha recibido bien Un grande abrazo Francisco ¿Recuerdan la polémica de Calentitos contra Adriana Sánchez de Bomba? Tema que en este programa no le gustó a muchos No tengo pruebas pero tampoco dudas Pero si quiero destacar algo importante La hipocresía nuevamente Pero en este caso con Reynaldo Vásquez en Calentitos Donde nada puede malir sal ¿Qué te crees tú? Que puedes venir a ningunear ni insultarme porque te da la gana ¡Te equivocas! Aquí yo soy un periodista que tiene 28 años de trayectoria Y he estado en 10 programas de televisión al aire Y dos online y en el mejor programa que se llama Calentitos Y no será por las cosas que tú has dicho Que si vendo Me encanta la hipocresía que tiene Y es que no tengo nada en contra de Reynaldo como persona O de su trayectoria Ni pongo en dudas su trayectoria Los años que tiene en el medio Pero ¿en serio? Les gusta tirar basura, veneno en contra de las personas De cualquiera con tal de generar este Ellos hablan mal de quien sea Y ustedes saben muy bien que en ocasiones han inventado o tergiversado las cosas Para que los titulares llamen más atención y vean su programa Pero si hacen eso, si saben que el medio es así ¿Por qué no se aguantan cuando les toca a ellos? Que si compro, que si hago esto Deja de hablar tonteras Deja de hablar pendejadas Aquí nadie ha dicho ninguna mentira tuya Como la sarta de mentiras impropios Que han lanzado contra mí y contra mi familia ¿Qué te crees? ¿Que tú puedes venir a hablar así? ¡Te equivocas! ¡Te equivocas! Porque todo, todo el jugador sabe quién es la bomba Ya hemos dicho algunas patitas Pero ¿sabes qué? Es verdad lo que dicen las chicas No tenemos por qué recordarte lo de la gata Lo que pasó con Don Mani Lo que pasó con Mafer Pérez Todo ese tipo de cosas no recordamos Porque aquí hemos hablado exactamente lo que tú Lo que tú mismo nos provocaste A ver Pero tiene la razón en decir que se provocan unos a otros Así de este medio O por lo menos como ellos lo manejan Al modo de la vieja escuela La bochinchera, la que miente, la que engaña La que echa veneno Así como echan veneno También los van a recibir Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y para finalizar mi gente En el dato curioso Esto podría ser un plagio Según Florinda Mesa Doña Florinda Ok, no sabemos si realmente bronda demanda O todo quedará en una simple broma extraña Aunque seamos realistas No es la primera vez Que demandarían A Shakira por plagio Y posiblemente tampoco sea la última Y así terminamos este video mi gente No olviden como siempre Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.